Ya estábamos trabajando, nos vino el pelo la suspensión, así que ya tenemos que poner el motor y darle marcha, a ver qué pasa. Habías tenido una complicación porque, bueno, se te había roto la caja y demás. Sí, sí, la carrera anterior, a pesar que anduve muy bien, bueno, tuve una rotura de caja y el 5 que se suspendió se me volvió a romper en la ruta, así que me vino el pelo y tuve que optar por poner una caja nueva. Ahora tenés caja nueva, tenés el motor, solamente hay que ponerlo en el auto. Sí, hay que ponerlo en el auto y salir a la ruta, hacer unas tiradas a ver cómo anda todo y, bueno, ir el domingo bulne. La verdad que hace un rato recién hablábamos sobre cómo está el campeonato, quedan dos fechas nada más y sacamos cuenta que hay cinco que tienen posibilidades. Sí, sí, estamos terceros, pero bueno, hay 70 puntos en juego, creo, pero bueno, yo no voy por el campeonato porque me parece que estoy lejos, pero bueno, vamos a tratar de llegar lo más adelante que se pueda. Sí, de cualquier manera, estando el auto en pista, uno hace lo que puede y siempre y cuando el auto aguante, no es tan difícil, tan fácil. Sí, 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 pasa que, bueno, es un año que hemos tenido muchas roturas, esta última carrera empezó a andar bien, y bueno, el auto se ha encontrado, anda bien y bueno, vamos por un buen camino, si Dios quiere, ya empezando el año que viene. ¿Te da tiempo de ponerlo, bueno, estamos ya a mitad de semana para tenerlo porque hay que probarlo todavía? Sí, yo calculo que esta noche ya lo vamos a tener en marcha y bueno, ya mañana pasado probaremos, sí, pero tiempo, gracias a Dios, va a sobrar. Bueno, ¿no sabés si Marcelo corre? Sí, Marcelo lo tiene listo, es más, lo bajó del trailer para que no molestara acá adentro, pero el auto anda fantástico. Y bueno, también esperando el domingo porque para mí este auto va a andar muy bien. Va a andar bien, bueno, gracias como siempre, Marcelo. Bueno, gracias a vos, bueno, a todos los que me ayudan los chicos, a mi viejo morra, a Esteban que me ayudó con el motor, bueno, y a todos.